Amigos, se ha dicho mucho de Kung Fu Junior, que es la patichapoy de la lucha libre, que solo habla y habla y no lucha, que quién es para criticar el deporte espectáculo si no se sube al ring y bla bla bla. Pero en los últimos días ha ocurrido algo que ha dado a entender que podría volver a los encordados. Empezó a criticar a los luchadores regios, diciendo que por culpa de estos payas y luchadores, así los llamó, por culpa de ellos, la arena Coliseo de Monterrey fue demolida. Gracias a multimedios, gracias a estos luchadores, payas y luchadores, que de alguna forma hacen payasadas arriba del ring, y aparte se creen artistas o quieren ser artistas, qué desgracia que estos luchadores no sepan que es lucha libre, que piensen que andando en la televisión de artistas con muchachas guapas, con edecanes, ese es su mundito, piensan que eso es lucha libre. Y gracias a estos pseudo luchadores, payasos, se desapareció esta gran arena que es la arena Coliseo de Monterrey. Kung Fu Junior aseguró que la primera persona en manejar la Coliseo de Monterrey fue su abuelo. Por eso le molesta el destino que tuvo este emblemático templo. La arena Coliseo de Monterrey fue manejada por mi abuelo, sí, así es, fue el primero que manejó la arena Coliseo de Monterrey, era el mandamás, ciclón veloz. Así que bueno, mostrando esto porque me entró nostalgia, de que hayan derribado esa gran arena como la Coliseo de Monterrey, la pista Arena Revolución y el torero de cuatro caminos. Se me vino a la mente decir por qué se ha acabado la lucha libre en Monterrey, que era una de las principales plazas de la República Mexicana. Y parecía que sería un video más de Kung Fu Junior criticando y criticando, como nos tiene acostumbrados. Pero los luchadores de Monterrey se sintieron ofendidos y contestaron, y comenzaron a enviar videos contestando a Kung Fu Junior, enviándole mensajes. ¿Cómo pones a decirte que nosotros destruimos la Coliseo de Monterrey? Mejor cállate los hico Kung Fu, cállate los hico cabrón, que tú eres el que pones la lucha libre en el suelo, tú pones a los compañeros en los videos, tú eres el que quiere aplastarlos. No sé qué te hizo la lucha libre que le quieres hacer daño. ¿Qué te hicieron los compañeros luchadores que les quieres hacer daño, cabrón? Mira, mejor ponte a hacer las costuras bien, entrega las máscaras bien, sé buen humano, sé buen costurero. Aquí en Monterrey existen bastantes costureros y mascareros muy buenos, no como tú, en realidad no como tú. Venga Monterrey, aquí lo vamos a esperar. Y no ande diciendo payas y luchas, que nosotros somos verdaderos luchadores. Señor Kung Fu Junior, nos llegó su contestación, tanto que habla y que dice que usted es mero. Señor, tantos años de trayectoria que presume, tantos países que ha pisado, nunca fue por mérito propio, fue por el nombre que tiene, que fue el nombre de su papá, porque pensaron que era su papá y lo vieron luchar, las pisó una sola vez y jamás regresó a las arenas, porque vieron que no tenía la misma calidad de lucha libre. ¿Pero qué le parece? Este luchador molero, el rey de San Bernabé, el símbolo, le hace la invitación para que venga a Monterrey, póngale fecha, deje de estar hable y hable y decir tantas cosas. Aquí lo espero en Monterrey. Y recuérdelo, que no debe de hablar de las damas, porque de las damas se le respeta. Y si tanto quiere hablar de las damas, tenga cuidado, no se le vaya a antojar a su hija. Y quiera probar al rey de San Bernabé. Amigos, parecía puro humo, ¿no? Para llamar la atención, incluso tras las publicaciones de estos videos, Kung Fu Junior hizo un TikTok poniendo en interrogación, nos iba a regresar al ring, diciendo que hablaría con el promotor para luchar contra ellos. Aquí muy enojado, muy encabronado, porque este luchadorcito de Monterrey se atrevió a tocar lo que más amo. Me vas a tener allá, me vas a conocer, y voy a buscar al promotor para que me programe. Me sigo preparando. No he luchado por no luchar con payas y luchadores como ustedes, pero tocaste lo que más quiero. Ahora te vas a... Claro, no todos dirán el humo de siempre, no cuando no Kung Fu Junior queriendo llamar la atención, haciendo polémica, pero de palabras no pasa, es un clásico diría la mayoría. Pero, y ahí viene el gran pero, no todo quedó en puro bla bla bla, porque en exclusiva, ¿no? A que no saben qué me encontré, a que no saben qué imagen, ¿no? Allé y que van a publicar, ¿no? Les voy a arruinar la fiesta a todos, ¿no? Porque, repito, en exclusiva, acá tengo el cartel, donde se anunciará el regreso de Kung Fu Junior a la lucha libre. Y sí, efectivamente, será en Monterrey, contra esos que llama payas y luchadores. Amigos, allí está el cartel. Y como ven, Kung Fu Junior, y el difunto uno, contra el símbolo y mafioso. Los mismos luchadores que le contestaron a Kung Fu. No, y el cartel se ve interesante, hasta está el perrito. Pero ahí está, ¿no? El regreso de Kung Fu Junior a los encordados está confirmado. Yo se los confirmo. Y Kung Fu Junior, me vas a tener que disculpar por robarte la exclusiva. No vayas a molestarte, discúlpame, ¿no? Por adelantarme en revelar el cartel, pero ya sabes cómo es el negocio. No hay nada personal, ¿no? Negocios son negocios. Y no te molestes, estoy hablando en serio, Kung Fu. Sabes que no lo hago con mala leche ni nada por el estilo, pero ya es momento de revelarle a todos que realmente vas a regresar a los encordados. ¿Y qué opinan ustedes, no? ¿Se esperaban que Kung Fu Junior regresara al ring? ¿Pensaban que nunca lo haría? Pero ahora, pues, ya está confirmado. ¿Y qué opinan ustedes al respecto? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, President XL, Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.